Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Canal 14 de TIC, nuevo programa de Para Toda Mujer, como siempre en la pantalla, para poder compartir con ustedes muchos temas interesantes en el día de hoy. Como siempre, cuando arrancamos, presentamos a toda la gente que desde el primer día nos está acompañando. Por ejemplo, Guapa Loca, miren lo que son estos zapatitos, mira Marce, con estos zapatos no te podías perder nunca. Divino estos colores bien, pero bien primaverales, estando súper bronceada, ¿no? Con las medias que engañan absolutamente todos. Bueno, estando bronceada es divino, gracias a la gente de Guapa Loca por estos zapatitos. Este vestido súper primaveral, hoy nos vinimos con todas las flores, con bolsillito súper canchero, cortecito acá, muy pero muy lindo. Gracias a la gente entonces de Elena Granda por este vestido muy pero muy lindo, lleno de flores, estampados también. Bien, los accesorios, mirá lo que son estos aros que hacen juego con el color del vestido y también las pulseras. Mirá, ahí está, si querés que te combine algo con naranja, tenés naranja, tenés también color amarillo. Todos los colores que se usan ahora bien pero bien primaveral. También muchísimas gracias a Inés de París Estilista. Hoy nos vinimos más tranqui con el tema del peinado, algo más casual, unas ondas, un brashen. Muchas gracias entonces a Inés de París Estilista. Y el maquillaje de Joaquín y Catalina que están con todos los detalles, muchísimas gracias a ellos dos. Aquí estamos, dando comienzo a Para Toda Mujer. Y como siempre, Dani y Verón nos adelantan cuáles son nuestros temas. Hoy en Para Toda Mujer nos visita el doctor Gonzalo Martínez, ginecólogo. Nos cuenta sobre incontinencia de orina y acerca de unas jornadas internacionales de uroginecología que se realizarán en la provincia. Nuestra mujer destacada de hoy es la rectora de la UNCE, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Natividad NACIP y nos cuenta sobre su vida personal y profesional. La psicóloga Flavia Salliou nos habla sobre lo que significa ser el hermano del medio. En la encuesta callejera de hoy preguntamos sobre las ventajas o desventajas de ser el hijo del medio. El doctor Ramiro López Bustos, neumonólogo, nos cuenta sobre lo que es el EPOC. Y toda la belleza para la mujer a través de París Estilista. Esto y mucho más en el Para Toda Mujer de hoy. Muchísimas gracias a Dani Berón entonces por la presentación de todos estos temas. Y también lo anunció esto que tiene que ver con unas jornadas de uroginecología. Estamos con el doctor acá Gonzalo Martínez que nos va a explicar bien de qué se trata. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Lo dije bien. Perfectamente. Ahí está. Lo dijimos bien, lo dijimos bien. Y uno de los temas que van a tratar en esta jornada tiene que ver con la incontinencia de orina en las mujeres. Exactamente. En verdad las jornadas son, son primeras jornadas internacionales de uroginecología. Bien. Ya que bueno, dentro de los invitados que tenemos, tenemos a dos médicos de España, que es el doctor Ollar Zabal y el doctor Arrozagaray Echeparre, que son urológos. Y aparte tenemos al doctor Sarsotti, que es un médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es ginecólogo. Estas jornadas, ¿no es cierto?, son una fusión entre la Sociedad de Urología de Santiago del Este y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Bien. Ya que estos temas, ¿no es cierto?, son manejados por ambas especialidades. Bien. Y ahí está, ¿no es cierto?, el tema, como usted bien dijo, de la incontinencia de orina, que es el tema que elegimos también para la charla de la comunidad, que va a ser el día viernes en el Centro Cultural. Está invitada toda la comunidad para hablar, ¿no es cierto?, especialmente, ¿no es cierto?, de la incontinencia de orina, ya sea en el hombro o en la mujer, para que todos los que quieran información se acerquen y puedan, ¿no es cierto?, sacar sus dudas y escucharnos, ¿no es cierto?, lo que tenemos, ¿no es cierto?, para informar. ¿Por qué se da la incontinencia de orina, ya sea en una mujer o en un hombre? ¿A qué se debe? Bueno, no es cierto, la incontinencia hay varios tipos de trastornos, algunos son funcionales, puramente, ¿no es cierto?, de alteraciones en el vaciado, ¿no es cierto?, de la vejiga. Y en otras, ¿no es cierto?, situaciones hay ciertas alteraciones anatómicas. Por eso es lo importante, ¿no es cierto?, de ir a la consulta, ¿no es cierto?, y de evaluar, porque hay muchas, ¿no es cierto?, estas incontinencias que se solucionan con tratamientos médicos, ya sea farmacológicos o de reentrenamiento del piso pelviano. Y otros hay que hacer cirugías, pero son cirugías mini-invasivas, de rápida recuperación y que realmente resuelven, ¿no es cierto?, el problema. Por eso es lo importante ver cuál es el problema para poder, ¿no es cierto?, solucionar algo. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas que tiene tanto el hombre con la mujer que nos damos cuenta de que estamos teniendo una incontinencia de orina? Bueno, esto, ¿no es cierto?, de los síntomas es que la gran mayoría de los pacientes les cuesta, ¿no es cierto?, el hecho de plantear esta alteración, porque hay gente, ¿no es cierto?, de adultos mayores, pacientes, ¿no es cierto?, de más de 60 años, como también puede ocurrir después, ¿no es cierto?, del parto. ¿Qué es, no es cierto?, esa pérdida de orina involuntaria. Como bien dijimos, la incontinencia de orina es la pérdida involuntaria de orina. Es decir, que cuando el paciente no puede retener, ¿no es cierto?, la orina, frente, como estamos, ¿no es cierto?, de una conversación, tiene que levantarse en forma, ¿no es cierto?, urgente, sin poder controlar que es el mecanismo normal de cualquier paciente. Y obviamente se escapa, ¿no es cierto?, de la orina, produciendo en muchos casos, ¿no es cierto?, a que el paciente se ponga muy incómodo. Y lo que más, ¿no es cierto?, preocupa es que en pacientes, ¿no es cierto?, de edad, esa situación de ir mucho al baño y demás puede producir accidentes. Y obviamente, traumatismos mayores, que no solamente la pérdida de orina, sino todo lo que conlleva esto. Bien, bien. Que es lo que nosotros tratamos de evaluar. Perfecto. Recién decía, doctor, que esto se da después de los 60 años o también después de un parto. En muchos casos, ¿no es cierto?, el hecho de tener, ¿no es cierto?, sería como antecedente muchos partos, o partos, ¿no es cierto?, dificultosos, o algunos embarazos con niños de más de 4 kilos, lleva a alterar, ¿no es cierto?, toda la anatomía. Hay pacientes que los síntomas comienzan años después de los partos, pero otros pacientes comienzan en el postparto inmediato, que es el hecho, ¿no es cierto?, de ir al baño. Normalmente una paciente va entre 6 y 7 veces al baño por día y puede controlar, ¿no es cierto?, su micción. En otros pacientes se escapa la orina y empiezan a ir al baño más de 10 veces por día, o se escapa, ¿no es cierto?, durante cualquier tipo de actividad, va a hacer ejercicio, va a correr, ¿no es cierto?, a hacer pilates y demás, y se escapa la orina. Eso no es normal, ¿no es cierto?, en un paciente. Y puede ocurrir a los 40 años, a los 35 años, y muchas veces, ¿no es cierto?, el tratamiento de esto es rehabilitación y el paciente vuelve a su vida normal sin ningún tipo de problema. En pacientes mayores, ya por ahí el tema es un poco más complicado, pero lo mismo tienen una alta tasa, ¿no es cierto?, de resolución. Otro tipo, ¿no es cierto?, de mecanismo que lo tratan ya sea con su urólogo o con su ginecólogo de cabecera. Bien. Para el hombre también puede ser 35, 40 años. Para el hombro también, ¿no es cierto?, pero hay otros tipos, porque está el tema, ¿no es cierto?, de la próstata y demás. Bueno, obviamente, yo soy ginecólogo, eso lo ven más, ¿no es cierto?, se ve directamente, ¿no es cierto?, con el urólogo. Sí. Pero hay otros tipos, ¿no es cierto?, de trastornos, pero uno de los principales puede ser, ¿no es cierto?, el tema de la próstata, que lleva a esa alteración de la medición y el hombre también es dificultoso por el hecho, ¿no es cierto?, de que cuesta, ¿no es cierto?, contarle a su pareja. Claro. O contarle a un familiar o a un amigo que se le escapa, ¿no es cierto?, a la orina. Por eso estas charlas, ¿no es cierto?, a la comunidad, sea para que sea el paciente que tiene el problema o para un allegado que sospecha, ¿no es cierto?, que un familiar tiene ese problema, para asesorarse y después consultar con su urólogo de cabecera, ¿sá?, o conseguir para poder solucionarlo. Porque en la gran mayoría de los casos, la resolución es en el consultorio, clínica o con tratamientos, porque hay muchas tecnologías, por eso traemos a estos colegas para que nos actualicen, porque es decir, tratamientos mini-invasivos que solucionan el problema y le devuelven esa calidad de vida. Como vos me preguntabas, hay gente que no sale a cenar o que no va al cine porque se tiene que levantar 5, 8, 10 veces o no puede ir a bailar o ir a jugar al tenis con un amigo porque el hecho, ¿no es cierto?, es que se le escapa la orina. Y duda, ¿no es cierto?, porque le da vergüenza. Bueno, esto tiene solución y la solución en la gran mayoría de los casos es una solución, ¿no es cierto?, básica o mini-invasiva como la vía. Es decir que tiene cura. Totalmente. Que por ahí dicen, no, capaz que tenga que vivir con esto toda la vida. No, tiene cura. Totalmente, lo mejor de todo es que tiene cura y mejora, ¿no es cierto?, la calidad de vida del paciente. Y si no tiene una cura del 100%, hay ciertos elementos para mejorarlo, para que el paciente se pueda adoptar a esa situación. Bien. Doctora, entonces, de este tema, el próximo viernes, mañana sería viernes, ¿a qué hora aproximadamente? Viernes 10 de la mañana en el Centro Cultural del Bicentenario, invitados a nosotros a toda la comunidad, hombres y mujeres, entrada libre y gratuita. Y después de las 14 horas comienzan las jornadas médicas, que no solo están invitados los urolólogos, los ginecolos, sino también médicos clínicos, generalistas, de cabecera, instrumentadores quirúrgicos para acercarse y poder, porque mucho de esto se puede manejar en consultorio por el médico de cabecera del paciente. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias a usted por invitarme. Muchas gracias. Y ahora sí, después de hablar de este tema, pasamos al segmento, también característico en el programa, que tiene que ver con la mujer destacada. La mujer destacada de hoy es la rectora de la Universidad Nacional de Santiago de la Estera, de la UNCE. Ella es la licenciada natividad NACIF, en donde nos cuenta acerca de su vida personal y su vida profesional. Veamos la nota. Estamos con la actividad NACIF. Ella es licenciada en Sociología. Un placer poder conversar con usted. Gracias. Muy amable por venir y visitarnos. Licenciada, ¿hace cuánto tiempo que es rectora de acá, de la Universidad Nacional de Santiago de la Estera? Bueno, en estos momentos estoy iniciando mi segundo mandato. Es el primer año de mi segundo mandato. Ya cumplí uno de cuatro años. Bien. Antes de empezar a hablar de la universidad y, bueno, de su función, de su rol como rectora acá, en su vida personal, ¿está casada, tiene hijos? Sí, tengo dos hijos. En estos momentos son estudiantes universitarios que acaban de egresar este año y están residiendo en otra provincia. Bien. ¿Cómo nace esto de ser o de estudiar la licenciatura en Sociología? Bueno, en realidad mi vocación era estudiar Psicología. Sí. Pero en ese momento, en Santiago del Estero, no había una oferta académica. Y mis padres no me querían enviar a otra provincia. Entonces dije, bueno, si no puedo conocer a las personas, ¿cómo no aprender a conocer la sociedad? Ah, bien. Entonces, y estaba en la carrera de Sociología en la Universidad Católica. Así que ahí me inscribí y fui estudiante de la carrera de Sociología de la Católica y ahí me egresé. Bien. No fueron épocas fáciles porque me tocó pasar la década del año de los 70. Así que, bueno, somos una generación donde hemos aprendido mucho de la historia y de la vida porque hemos pasado tantos momentos a nivel histórico, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial que creo que hemos visto todo, ¿no? Así es. Así que, bueno. Y se recibe de licenciada en Sociología y ¿cuáles fueron sus primeros pasos así, digamos, trabajando sus primeros trabajos? Bueno, yo mientras estudiaba Sociología era maestra. Sí. Trabajaba como maestra. Después trabajé como profesora y después ingresé a la universidad en la Universidad Católica con los cursos de ingreso, después me fui incorporando en la Facultad de Ciencias de la Educación. Yendí un concurso en la universidad, pero no pude acceder a él. Pero luego, cuando se abrió la carrera de Sociología, tuve oportunidad de entrar a la Universidad Nacional mediante concurso como jefe de trabajos prácticos, después como profesora adjunta. Y, bueno, fui rindiendo concursos interinos y ordinarios. Y también luego comencé a desempeñar diferentes actividades de gestión en el ámbito de la universidad. Bien. Estamos hablando acá, rol de profesional. Sí. ¿Y cómo hacía para desenvolverse con el rol de madre también? Bueno, creo que los hijos entienden las ocupaciones de los padres. Cuando los padres no abandonan su rol de ser padres. En realidad, nuestra, digo nuestra, porque también nos dividíamos la atención de los hijos con el padre, con mi esposo. Y además, los chicos aprendieron a convivir con nuestra permanente actividad académica. Ellos, desde chicos, sabían lo que era ir a estudiar un posgrado, sabían que la mamá viajaba a congresos. Pero nunca hemos descuidado la contención familiar en torno a los intereses cuando eran niños, cuando eran adolescentes y hoy también, que ya son jóvenes. El aprendizaje que nos deja el convivir con una actividad muy fuerte que nos obliga permanentemente a salir de la casa es poder comprender las realidades de los hijos y saber ayudarlos a transitarlas a esas realidades. Y creo que eso es un aprendizaje que los padres hacemos permanentemente y que de alguna manera es un vínculo que se va enriqueciendo con el tiempo. Pero la base es el diálogo y la contención en sus intereses. Eso nos ha permitido tener un vínculo muy importante y de mutua comprensión. Nunca hemos sentido que lo hemos abandonado ni yo he sentido culpabilidad. Aunque cuando me iba a estudiar afuera a hacer mi maestría, lo primero que me iba a ver era una juguetería. Para ver qué íbamos a comprar a los chicos. Claro. Pero como para que asocien que la madre se va a estudiar pero no se olvide que ellos están. Claro, exactamente. Así que bueno. Bueno, que es importante esto que dicen, el hecho de que ha podido realizarse y sigue con todo este proyecto a nivel profesional. Porque muchas mujeres por ahí dicen, no, me aboco pura y exclusivamente a los chicos. Cuando los chicos sean más grandes voy a retomar con mis estudios o voy a retomar con mi trabajo. Sin embargo se puede, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, me dedico a los chicos, me dedico a mi trabajo, me dedico a mí como mujer. Se puede hacer eso. Sí, la mujer ha salido al ámbito público llevando sobre sus espaldas este doble rol, ¿no? Así es. El del ámbito privado, el doméstico y también logrando su autorealización personal también en el ámbito público. Que no es fácil porque aún no hemos logrado las mujeres igualdad de género y equidad en las actividades. Principalmente las relacionadas con la actividad del mundo doméstico. Es así, con el tema de la casa. Y que muchas veces seguimos siendo responsables. Porque son roles que la sociedad le ha asignado a la mujer, no se ha impuesto. Pero me parece que las nuevas generaciones están comprendiendo que llevar adelante una relación de pareja con todo lo que ello implica es una responsabilidad de a dos. Y donde hay deberes y derechos que compartir. Y la mujer tenemos que buscar, no solo en el ejercicio del maternazgo, la realización personal, sino también hay una autorealización psicológica, una autorealización profesional. Que todo eso favorece también la autoestima de la mujer. Y que eso refuerza la autoestima de la mujer. Y esta es la primera parte para conocer la vida privada, por decirlo de alguna forma, de la licenciada Natividad Nacif. Hay más sobre ella y sobre los otros temas, por supuesto. Primera pausa en Para Todo Mujas.